Bienvenidas guapetonas, guapetones, qué privilegio estar hoy aquí un día más en este canal tan bendecido el de la mujer, más que agradecida con Dios, con la pastora por darme este espacio. Hace mucho tiempo que no os veía, os echaba mucho de menos. Hoy quiero traerte unos tips que te van a ayudar y quiero contarte acerca de mi nueva vida. Como saben, he sido mami hace tres meses y quiero contarte unos pequeños tips que me han venido bien y los estoy poniendo en práctica. Por eso, si quieres que te cuente estos tips y aprender conmigo, sigamos viendo este vídeo aquí en tu sección los tips de belleza con Kate. Pues bien mis guapetonas, guapetones, vamos allá con estos pequeños cambios y tips que te voy a dar y que te van a venir muy bien. Pues bien, el primer cambio que yo vi, te voy a contar mi experiencia, es en el cuerpo. Recuerda que Dios nos dio el privilegio de crear una vida por dentro, entonces nuestro cuerpo necesita cambiar para poder crear y dar lo mejor para nuestro bebé. Entonces, mi consejo es acéptate tal como eres, recuerda que para Dios somos valiosas, valiosos delante de él. No te asustes, no te agobies por los cambios. Recuerda, tú siempre ten presente que lo mejor es para nuestro bebé y que vamos a volver a ser como antes, incluso mejor. El segundo cambio que yo vi en mi vida, en mi experiencia guapetona, fue el tema del paño. No sé si tú lo conoces así o básicamente las manchas. Estas manchas de estos paños aparecen ya que nuestras hormonas empiezan a cambiar de una manera grande a pasos agigantados. Entonces, los rayos somos más propensas a coger esas manchas, ¿vale? Ya sea en nuestra carita, sobre todo en nuestras partes del cuerpo, etc. Entonces, mi tip para ti es, quizás estás embarazada, pues intenta siempre colocarte cremas, protectores. Recuerda que el protector te va a ayudar muchísimo para que no te salgan muchos paños, ¿vale? Y también si te ha salido, pues intenta colocarte una cremita ahí que te ayude muchísimo, ¿vale? Y tú vas a ver en tu carita, en tu cuerpo, cómo esas manchas van a ir disminuyendo al paso del tiempo. Pero tranquila, que tu carita va a volver a ser la misma. El tercer cambio que lo vi y es muy normal, a mí me asustaba un poco, déjame serte sincera, el tema de las estrías. Sí, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, acuérdate, va a ensanchar, ya sea en nuestra barriguita, por el tema del crecimiento del bebé, en los brazos, en las caderas, al ensancharse, etc. Pero es completamente normal, no te acomplejes por ello. Por eso, mi tip para este tema es aceite. Aceites, aceites, sobre todo si ya estás embarazadita, colócate ahí en tu tripita todos los días. Yo lo solía hacer cada tres veces por día, después de cada ducha, antes de dormir. Incluso ahora mismo voy tratando, ya que quizás no te salió en los nueve meses, pero después de dar a luz, te salen esas pequeñas estrías. Tranquila, que eso se van a ir. Tú trátatelo ahí con un aceite, ¿vale? Que te venga bien. Y ya verás, sobre todo te doy el aceite de rosa mosqueta, que ese te va a ayudar muchísimo. Y el último cambio que vi fue en el tema de nuestro cabello. Sí, recuerda que nuestro cabello también tiende a debilitarse, tiende a caerse más, ¿vale? Entonces, tranquila, que para esto te tengo un tip buenísimo. Yo lo que hago en este caso, es inevitable que se nos caiga, que quedemos a veces ahí sin mucho pelito. Pero yo te aconsejo, usa el champú de cebolla. Lo puedes comprar ya hecho, ya vienen en estas tiendas de peluquería. O si no, lo puedes hacer tú misma. Yo lo que hago es corto una cebolla en trocitos, lo cuelo en mi champú de preferencia. El que tú uses, no tiene por qué ser de marca, ni mucho menos. El que tú uses, el básico, pon ahí cebolla. Deja por dos días reposar, ¿vale? Y luego lo usas tranquilamente. Pero Kate, ¿esto no huele a cebolla después de mi pelo? No, guapetona, tranquila. Que ya verás que eso no va a oler. Lo puedes usar ahí tranquilamente cuando te duches, ¿vale? Y siempre usa una mascarilla que te va a ayudar a tener siempre suave, tener siempre brillo en tu pelo. Y si no te viene bien esta, porque no te arriesgas por el tema de la cebolla, puedes usar romero, ¿vale? Hierve romero y úsalo como tónico para tu cabello. Úsalo cada día al desenredar y verás como este tip te va a venir muy bien a tu cabello. Y bueno, mis guapetonas, guapetones, espero que os haya servido estos cambios, estos tips. Ya veréis que os va a venir de mucha ayuda. Sobre todo, tranquilas, que todo va a volver a la normalidad, incluso mejor. Por eso, bien, vamos ahora con el tema más importante para mí, el versículo del día. Y bien, este versículo se encuentra en el Salmos 23, versículo 4. Y dice así, Este versículo sin duda para mí es el mejor, es uno de mis favoritos. Por eso quería compartírtelo. Cuando yo paso por mis luchas, por mis situaciones difíciles, complicadas, yo acudo a este versículo de la Biblia, ya que Dios dice que Él está conmigo. Por eso, quizás tú estás pasando alguna lucha, alguna batalla contigo, con un familiar, batalla espiritual. Te aconsejo, lee esta, este versículo te va a ayudar muchísimo para ti. Y recuerda que aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, Dios está contigo. Y si Él está contigo, nadie podrá contra ti. Y bueno, mis guapetonas, guapetones de Dios, llegamos al final de este vídeo. Recuerda, si tienes algunas ideas, quieres comentarnos algo, porque estamos nosotras creando para siempre darte lo mejor, comenta aquí, deja en los comentarios. Y si también tienes un tip de mamita para nosotras, ponlo también aquí. Recuerda seguir a nuestra querida Pastora Andrea en todas sus redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, TikTok. Y suscríbete aquí en este canal, dale like, muchos likes y dale a la campanita para que cuando salga el vídeo, te llegue a ti primerito. Por eso, espero que te guste y nos vemos en el próximo vídeo aquí en tu sección Los Tips de Belleza con Kate. ¡Chao!